El profesor Enrique Lara Pérez, jefe de sector número uno de escuelas primarias en la zona norte de Veracruz, dio a conocer que el índice de deserción escolar es mínimo. Mencionó que en ocasiones se presentan migraciones hacia otros estados o municipios por parte de las familias, principalmente por razones económicas. Sin embargo, no impacta directamente en este fenómeno. Señaló que en los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo y Tampicualto, que se encuentran en su jurisdicción, se ha mantenido la matrícula en las instituciones educativas. No ha crecido en ese aspecto. A veces es volátil porque de repente nos llegan alumnos que van de paso por cuestiones de trabajo en el sur de Tamaulipas y de alguna manera se puede incrementar. ¿El fenómeno de la deserción escolar continúa o ha disminuido? Ha disminuido, ha disminuido en base al buen trabajo también en las escuelas, en base a que las necesidades han ido desapareciendo, no en un 100% en los padres de familia, pero se han asentado las familias en algunos municipios. ¿La deserción escolar por condiciones económicas? Pues sí, se da por necesidades, que la gente se va de aquí, pero continúan. No es una deserción, más que nada es un cambio de estado o de municipios cuando se da de esa manera. Nuestro, ¿en cuánto hablas? ¿Número de maestros? ¿Hay cobertura total aquí en las escuelas de Tampico? Ahorita, en cuanto, tenemos necesidad de maestros porque no se han completado los pagos de acuerdo a los maestros de nuevo ingreso o a los movimientos que se han dado. No se ha dado en un 100% y precisamente ahorita estábamos en la oficina de la zona escolar, finiquitando algunos aspectos para cumplir con las escuelas. Noticieros, Canal 26.